La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un conjunto de acciones para apoyar a los trabajadores afectados por la crisis financiera de Altos Hornos de México y a las familias de los mineros atrapados en pasta de conchos y el pinabete. En su compromiso número 61 de 100, Sheinbaum reiteró la importancia de recuperar las fuentes de empleo en la región centro-desierto de Coahuila y continuar con el plan de rescate y justicia para los familiares de los mineros. Tenemos el compromiso con los trabajadores de Altos Hornos de México, de la región de la Monclova en Coahuila, de recuperar sus fuentes de trabajo. Continuaremos con el plan integral de rescate y justicia para los familiares de pasta de conchos y del pinabete. Durante una ceremonia en el Zócalo capitalino, Sheinbaum recibió el bastón de mando de los pueblos indígenas, un símbolo de poder político y espiritual, así como un mandato para servir y hacer justicia. Mujeres indígenas y afrodescendientes le realizaron una limpia en reconocimiento a su compromiso con los pueblos originarios. En su discurso, hizo un llamado a la unidad y señaló que el segundo piso de la Cuarta Transformación se centrará en la justicia social y la equidad, manteniendo todos los programas del gobierno anterior y estableciendo mecanismos para garantizar la igualdad de las mujeres. Sheinbaum también se comprometió a visitar todos los estados del país, incluido Coahuila, para escuchar a la población y garantizar un gobierno más cercano. Entre sus prioridades destacó el acceso al agua, la salud, la soberanía alimentaria y el desarrollo rural, con el objetivo de promover el bienestar de todos los mexicanos y fortalecer la justicia social en su administración. Decía que seguiremos ampliando carreteras en todo el país. Aquí van algunas. Si me faltan ya en el sexenio las iremos mejorando. En Baja California Sur mejoraremos la transpelinsular y el distribuidor vial para los cabos. Profe, en Coahuila, modernización de la carretera 57. Para Enlace 13 Informo, Tatiana Dimas.